Se ha logrado esto paso a paso, sabemos que el potencial que tiene el equipo y en cambio los jugadores, buen persona, yo creo que eso nos ha dado resultado. Ahorita estoy contento, estoy contento, estoy contento de la vida. Quisiera desahogarme, te digo, es una felicidad muy grande. Ahora sí que son cerrados, yo creo que con la familia ahí me voy a desahogar. Yo quiero jugar, yo quiero jugar, tengo la mente de pensar así, iniciar los partidos, estar ahí, quiero jugar. Adiós a la Virgen, a mis papás, a mis hermanos que siempre han estado conmigo. Estoy muy contento, muy ilusionado con hacer las cosas bien, sobre todo agradecido con toda la gente que siempre me ha apoyado y la verdad también tratar de poder corresponderle a Miguel con esa confianza que nos dio. Ni siquiera nadie nos conocía, ahora gracias a Dios con mis compañeros que también tienen mucho que ver con el profe Matosas. Hemos logrado todo esto, que no solamente un jugador, sino cuatro jugadores puedan estar en la selección. Eso es en base a trabajo, a humildad que el profe nos ha dado. Es importantísimo para nosotros, la verdad que es algo que no nos imaginábamos. También cuenta mucho el apoyo de la gente y sobre todo las satisfacciones que les estamos dando. Creo que ellos también las valoran y sobre todo saber que nosotros podemos seguir haciendo las cosas igual. El profe Matosas lo vemos como un padre, siempre se lo hemos dicho a él. Esa confianza, esa garra que él nos ha impuesto para jugar, sobre todo ese estilo de juego tan bueno que a él le gusta, eso es parte importantísima de que nosotros estemos aquí. Uno nunca sabe si puedes definirlo así porque pueden venir cosas mejores, pero hasta el momento yo creo que es uno de los mejores y los más felices que me han pasado. Papás, a mis abuelos, a mi esposa, a mis hijos, que ellos siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas, y la verdad que ellos han sido parte importante de todo esto. El profe Mesa le tengo un cariño muy especial, él me dio la confianza para poder debutar en primera división, siempre he estado preocupado por nosotros, jugadores, y sobre todo también al profe Matosas, que sin él también, sin habernos sacado esa garra, esa entrega, ese corazón, no hubiéramos logrado todo esto.